Miles de personas participaron en el desfile oficial del Orgullo celebrado en Alicante. La Mesa de Asociaciones LGTBI de Alicante convocó a la ciudadanía alicantina, entidades sociales, partidos políticos, colectivos y activistas, a la manifestación del Orgullo LGTBI, bajo el lema Por los Derechos Humanos, 365 días de activismo y uno para celebrarlo. La pancarta de cabecera de la manifestación ha sido llevada por representantes de las diferentes asociaciones LGTBI, activistas y personas destacadas en la lucha por los derechos de este colectivo. Un desfile que salió desde la Plaza de los Luceros de Alicante y realizó el tradicional recorrido hasta el final de la Rambla. Una de las novedades de este año ha sido el despliegue de esta bandera gigante LGTBI de 30 metros. Cante alzado la voz para dejar claro un año más que es una ciudad abierta y tolerante.